Miren como están hermosas las plantitas, estas plantas a mi me encantan, soy fanática de las plantas, por eso yo en mi casa tengo un montón de plantas, pero ahorita con la lluvia se están echando, se están muriendo algunas, se están secando. Y también por la atención, porque como no estoy atendiéndolas yo, pues también ellas se sienten tristes cuando no me ven, cuando no estoy con ellas. Mira esta plantita, esta también me encanta mucho a mí, esta hojita, da sus flores también, pero ahorita no está floreando. Acá de este lado de mi patio tengo más plantas, y es lo que voy a tratar de grabarles algo, que sea de mis plantitas, porque no las quiero dejar sin nada, nada. De no grabarles nada, esta es una gardenia, esta estaba floreando, pero ahorita hasta se ve ahí triste, se está madurando la hoja, y como no he venido ni a cortarle las hojitas secas, ni nada. Este es un tulipán, este es un tulipán que está a punto de florear, mire, ya va a florear, le va a sacar su florecita, todo acá tiene harto este botones para florear. Ya va a empezar a florear todo. Esta es una ala de murciélago, que le dicen. Nombres casi no tengo, yo las conozco nomás así, las compro porque me gustan, pero en realidad no conozco sus nombres. Pero esta la he oído a mentar, que así le dicen, ala de murciélago. Y esta, pues tampoco no sé ni cómo se llama, pero también, mire, está llena de flores. Ella no se entristezó, no se le dio la tristeza, porque no la vengo a ver. Ella sí está llena de florecitas, se ve bien hermosa, porque está llena toda de flores. Por aquí tengo otra que también ya se me estaba muriendo. Y ahorita ya se empezó a recuperar, ya empezó a florear. Aquí me nació un meloncito, mire, aquí está el melón. Bueno, no tiene pues, pero aquí nació. Esta es otra plantita, también que da sus hojas bien grandotas, bien hermosas, apenas me está retoñando. Ya se me andaba muriendo también esa plantita. Aquí le me nacieron unos palitos de papaya, también aquí viene el bracito del melón. Ya se subió para arriba. Aquí ya viene un meloncito, mire. No sé si lo alcancen a ver. Pero aquí ya viene un melón. Ya voy a tener melón. Aquí está. Un meloncito chiquito. Aquí está el meloncito ya. Y esta es una corona de Cristo. Esta es así un poco media blanca, media rosada. Así van sus florecitas. Yo creo que ustedes sí la conocen, ¿no? La corona de Cristo. Acá está, se viene la mata bien larga. Acá la tuve que amarrar en que saque un alambre para que no se cayera. También no la he venido a limpiar. También quiere que uno las cuide porque son plantitas con vida. Pero a veces no hay tiempo. O en mi caso que me enfermo y no puedo estar con ellas. Pero a mí las plantas me encantan. Acá está otra. Aquí viene otro melóncito, miren. Aquí está otro melóncito. Esta corona de Cristo es de unas flores más pequeñas, miren. Y a mí me encanta esta flor porque es una planta muy bonita. Aquí está. Este es otro bracito. Este es otro matito. Este es otro plantito. Está aquí. En esta maceta. También es otra de la corona de Cristo. Que da así como blanca, amarillita, rosita. No sé cómo las da. Aquí. Este es otro mata. Esta que está aquí es otra. Otra mata. Esta no es la misma. Aquí está la florecita. Queda esta. Esta es diferente. Esta es otra. Esta es una enchilada, le digo yo. Una flor enchilada. Porque quiere cómo las da. Están matizaditas con blanco. Miren. Aquí está. Y esta también la grande que está acá de este lado también. Esta es otra plantita, miren. Yo les digo. Teresita. No sé cómo realmente se llame. Pero las conozco por Teresita. Y todas estas. Miren. Miren. Por favor, si escuchan ahí un ruido de una música. Son mis vecinos que están ahí poniendo alguna. Ahorita se les ocurrió poner música. Estoy grabando aquí afuera. Pero bueno. No se puede hacer nada con los vecinos. Aquí está. Gira. Es planta grande. Esta sí es una maceta. Grande. Está grande esta. Acá de este lado. Tengo otra grande también. Gira. Está bien grande. Esta sí se va hasta arriba. Mide como unos dos metros y medio, creo. Está bien grandota. Pero vean sus macetas de flores. Sus ramos de flores como los tiene. Bien grandes. Bien bonitos. Miren. Esta es la flor de Corona de Cristo. Toda la vida está floreando. Todo el tiempo. Llueva. O no llueva. Siempre ella está floreando. Acá arriba está su otra maceta. Allí. Me digo que mide como dos metros y medio la planta. O dos metros. No sé. La realidad en cuanto. Pero vean. También está llena de flores su ramita de arriba. Está hasta abajo. Aquí está. Tiene su otro brazo para acá ir. Tiene un brazote para acá a este lado. Tiene una ramota. Que también está llena de flor. Su bracito de este lado. Acá está otro brazo de esa misma planta. Aquí. Allá va el brazo. Acá corre y se va hasta allá. Hasta donde está la planta. Mira también cómo está. De preciosísima. Esta ya es otra. Esta ya no es de la misma que les había mostrado. Que es enchilada. Esta ya no. Cuando nacen. Cuando apenas las tiene. Están unas flores bien preciosas. Bien lindas. Que las da. Esta ya tiene días. Esta ya tiene días que nacieron. Cuando ya tiene tiempesito que nacen. Se hacen así. Oscuritas. Mira. Las toco y ya se están cayendo algunas. Porque se están ya. Ya tiene días. Y estas que están aquí. Estas vienen naciendo. Estas chiquitas. De aquí. Estas. Vienen naciendo apenas. Y cuando vienen abriendo apenas. También vienen así. Este. Un poco descoloridos. Después van agarrando su color bonito. Como aquí. Como esta. Esta parte de aquí. Acá. Este es otro. Y de esta. Es otra planta. Estas dan unas florecitas así. Y de allá. Se les dan cayendo también. Y de allá. Ya están. Este. Viejitas sus flores. Pero aquí está. Este es otra plantita. Así es como da sus florecitas a ella. Así. Gusanito. Yo le digo gusanito. No sé. ¿Cuál es su nombre? Aquí hay otra teresita. Mire. También está floreando. Aquí tengo un romero. Que no se ve. Porque está metido entre medio de las plantas. Pero también. Tengo hartas plantas de este lado. Entonces están ahí todas amontonadas. Aquí hay otra teresita también. Tengo muchas de este color. Aquí hay una corona de Cristo más. Yo tengo muchas coronas de Cristo. Esta. Esta. Ya se va a caer. Ya se van a caer. Porque ya se hicieron viejitas. Ya no están. Nuevas son estas que le acaban de salir. A esta. Apenas le salieron estas. Este ramillete. Este es un bracito de esta planta grande que está aquí también. Aquí está. La tengo en un bote así. Pero la planta se creció. Se vino bien grande. Esta de aquí es otra corona de Cristo. Pero esta es otra. Esta es roja. Diferente a ellas. Esta tampoco no ramea así grande. Esta ya es una planta grande ya. Esta es planta vieja que ya tiene como sus dos, tres años esta planta. Pero así. Así es como crece. Ya no va a crecer más. Así es todo. Esta me encanta porque es roja. Aquí la venden por roja. Pero sí está bonito su color. Me gusta. Pero no da ramas grandes para poderle quitar hijos. Yo quiero hacer otra planta de estas. Pero pues no. Y aquí nuevamente otra Teresita. Que me salieron por todos lados. Y dando. Sembrando. Aquí está en su botecito. En su macetita. Otra corona de Cristo también. Pero vean. Las macetas de flores que da. Los ramos de flores que da. Toda la vida la tiene así. Toda la vida. Está gloriando. Por eso me gusta esta planta. Me encanta esta planta. Porque toda la vida ella está floreando. Ella no. Aquí hay otra enchiladita. Miren. También están hermosas. A mí me encantan esas flores. Me encantan. Porque de por sí me encantan las plantas. Yo tengo muchísimas plantas. Porque me gusta. Esta también es enchilada. Pero veo. Saca su ramillete de flores. Aquí está otro ramillete. Miren. Hay otra teresita acá de este lado. Porque las teresitas no hacen falta en ningún lado. Aquí está. Están las siete hermanas. No sé cómo se llaman estas. Pero son rosas. Rosas de castilla. Acá está. Acá está otra rama. Que también está floreando. Y la corona de Cristo. Que está aquí también. Tengo muchas. Aquí tengo yo esta planta. Es la copa de oro. Pero la morada. Pero no me ha floreado. Me va a florear ya. Y aquí la lengua de la suegra. No sé cómo le dicen a esta plantita también. Que es muy medicinal. Es muy buena. Es la que yo estoy tomando ahorita. Esta es para mi hígado. Y para los riñones. Para las dos cosas. Es bien buena esta planta. Esta planta. Es la que yo estoy tomando. Como remedio. Como agua de tiempo. Ahorita yo lo que estoy tomando. Aparte de mi medicamento. Que me dio el médico. Aparte de eso. Yo estoy tomando esa plantita. Milagrosa. Porque. Es bien buena. Yo estaba más. Enferma de mi hígado. Y ahorita ya me siento un poco mejor. Esta plantita no se la había mostrado. Y la hay metida aquí. Entre de todas. Ni se ve aquí. Pero ya la voy a empezar a. A cambiar de lugar. Porque está muy atretado aquí. De este lado. Acá también tengo yo una. Una palmita. Una palma. Y tengo esta plantita. Que apenas la compré. Esta planta es hermosa. Está bien. Bonita sus flores. Y da muchas flores. Son moraditas. Aquí mi arbolito. Que ando. Me lo apoda mi. Mi hijo. Mi nieto. Porque yo tengo mi hijo y mi nieto. Aquí mismo. Esta es otra. La linda tarde. Que le dicen. También está floreando. Pero. Esta es blanca. Hay otro. Dos colores. Hay una amarilla. Y otra. color. Yo le digo. Bugambilia. Porque está bien encendida. Y así. Acá de este lado. Tengo unas hojas. Estas. Nomás le dicen. Hojas de lujo. No sé. Estas no florean. Estas nomás así. Se la pasan aquí. Miren. Acá. Desde acá está la mata. Ni se ve la mata. Ya se hicieron varias matas. Acá. Están las matas de. De raíz. Y de aquí. Están. Aquí está otra palma. Bien bonita. Bien grandota. Se está poniendo mi palma. Aquí de este lado. Sigue mis plantas. Sigue. Aquí. Tengo otra. Plantita. Que da sus hojitas así largas. Esta. Miren. Da las hojas así. Larguitas. A mí me encantan. Aquí está otra. Como la que les había mostrado el primero. Esta se hizo una. Se hizo grande. Pero se cayó para abajo. Se. Estiraron para abajo. Todas las hojas. Miren. Acá tengo otra. Como la que les había mostrado allá. Pero estas también así. Son grandes. Se hicieron grandes. Miren. Es una maceta. Que se llenó. Igual que esta. Es una maceta también. Pero aquí las tengo de este lado. Porque aquí. Tengo yo mi virgen. Aquí tengo mi angelito. Mi virgencita de Guadalupe. Que me regalaron. Esa. Es de cobre. Me la regalaron. Acá de este lado. Está la virgen grande. Esta. Aquí hay otra chica. Que también me la regalaron. Mira. Esa virgencita. Todos los santitos chiquitos. Que se ven por ahí. Esos pequeñitos. También. Me las han regalado. Miren. Me las regalan. Y aquí los pongo también. Se me las regalaron. Este me lo regalaron. Gracias a Dios. Que la gente es buena conmigo. Mira. Me regalaron también este angelito. De este lado está otro angelito. Que también me lo regalaron. Y mi virgen. Que es la que yo velo cada año. Ahorita ya. Se está llegando el momento. Ya. De volverla a velar. Aquí está mi otra virgen. Que me regalaron. Está bien preciosa. Así con todo. Y su rosario me la dieron. Así. Con el rosario que tiene. Y así. Aquí está. Y a la otra. También le regalaron su rosario. Aquí. La tiene. Sí. Y a veces. Este. Se descuida uno. Se descuida. Y ahorita con la lluvia. Pues. Casi. Las veladoras. Las apaga el aire. Pero este. Aquí tengo. Mi nicho. Este es un nicho. Que me hizo mi hijo. Para la virgen. Me la acomodó. Bien bonito. Él trabaja la tabla roca. Y sabe hacer todos estos detalles. Todas estas cosas. Aquí adentro también. De la virgen. Tiene su lámpara. Igual que esta. También de esta lado. Tiene su lámpara también. Aquí arriba. Para que se prendan los focos. Cuando. Está oscuro. Ya le prendo su lámpara. Aquí en la. Aquí en la entrada. Tiene dos lámparas. Y sus detallitos. Que mi hijo le hizo. Aquí. Está bonita. A mí me. Me gustó mucho el nicho. Que me hizo mi hijo. Aquí. Tengo más plantas. Debajo. Aquí debajo de la virgen. Hay un espacio. Y aquí. Tengo plantas. Puras plantas. Aquí está otra. Parecida con la verde. Que ya les había mostrado. Pero estas. Son hojas así. Con sus rayitas. Blanca. Amarillita. Así. Es diferente. Son iguales. La que ya es así. Pura. De hoja. Pura verde. No da. Las hojas como estas. Estas así. Matizaditas las hojas. De esta planta. Acá están sus. Sus. Sus ramas. Y esta es otra. Esta es otra planta. También. Está bien bonita. Está bien grandota. Pero le digo. Ahorita ni siquiera. He venido a limpiarlas. Quieren agüita. Quieren. Regadas. Limpiadas. También. Que se limpien. La que está acá. Es igual como la de acá. Pero esta es hoja larga. Miren. Están sus hojas largas. Largas. De esta. De esta planta. Esa. Parecida. A esta. Y estas son largas. Pero anchas. Son anchas sus hojitas. Miren. Y aquí está. Otro arbolito también. Que. Lo adorno cuando. Es el día de la virgen. Acá hay una planta. Que también la tengo llena. De flores. Miren. Aquí mismo está. En este mismo lugar. Es como un árbol. Aquí desde el lado aquí. A un lado de la virgen. Esto está a un lado de la virgen. Y aquí están. Todo esto que están. Aquí está la virgen. Y acá. De este lado. Es cuando están las palmas. Y el otro arbolito. De este lado. Así. Le voy a grabar mi planta. Para que la vean. Como está llena. De flores. Esta planta también. Toda la vida la ven así. Ahorita sus flores no se ven así. Bien frondosas. Bien bonitas. Porque apenas están abriendo. Miren. Cuando están así ya. Bien. Que ya abrieron bien. Es como esta. Así grande. Así este. Bonitas pues. Pero ahorita. Ustedes se ven un poco descoloridas. No están en su color. Como debe de ser. Aquí está otra que abrió bien también esta. Pero como ahorita. Este. Aquí le pega la sombra. No se ve bien. Clara la flor. Pero sí. Miren. Y acá. Pues nacieron muchas plantitas allí. De una plantita se cayó un pedazo. De la planta que tengo acá. De este lado. De esta. Que ya se están muriendo también los pobres. De esta. Se cayó un pedazo allí. Y así es un montón. Este le dicen croto. Pero este es un croto de hojas largas. Así pintitas bonitas. Y se ve bonito. Cuando lo arreglamos para el adorno de la virgen. Se ve bien bonito. Así. Ya pues. Me despido con este video. Aquí con la imagen de mi virgen. En su capillita. Espero les guste mi video. No es de comida. Pero pues. Quise hacerles en que sea esto. Mientras me recupero un poquito más. Gracias. Las quiero mucho. A todas las personas que me ven. Que ven mis videos. Que ven mi video. Porque yo. Realmente así como. Este. Me he sentido un poco mal. No he salido en los videos. Voy a tratar. Voy a tratar un día de esto. Ya. A ver si ya salgo. En mis videos. Que me recupere un poco más. Soy una persona grande. No crean que soy una joven. Soy una persona. Ya. Voy para los 60 años. Pero bueno. Tendré que salir. Para que me conozcan. Algún día. Que me recupere mejor. Gracias. Adiós.